En Metro Televisión, Diario Suceso, Sinotevilla, escuchamos a la comunidad. Ciro Albarracines, vendedor ambulante del municipio. Ciro, ¿cuál es la queja? Bienvenido. A ver, primero que todo, dale gracias a Dios por este día y a ustedes por la oportunidad que me brindan. A ver, ustedes saben que yo soy un vendedor informal acá en el municipio de Villarsario y hay muchos vendedores informales. Y realmente estamos siendo maltratados por el cuadrante de aquí del centro. Bueno, dicen y argumentan que estamos buscando el espacio público y yo no creo que estemos con la mercancía que tenemos que estar en el espacio público. Hoy en día se presentó un acercado con el cuadrante de acá y a un compañero mío, venezolano, que tenemos un año de estar trabajando acá a los Viet, le confiscaron, o sea, le retiraron una mercancía. Yo no veo el motivo por qué hay muchas personas que estamos trabajando en esta labor y no hay una oportunidad laboral ni para nosotros ni para ellos. ¿Por qué no nos dejan tranquilos a trabajar? Porque tenemos familia y de eso es que vivimos el sustento de cada día. Bueno, Ciro, hay que aclarar una cosa. Una cosa es el vendedor ambulante y otra cosa es el vendedor estacionario, ¿cierto? Y ahí donde está trabajando usted precisamente, hemos visto mucha gente que coloca tapabocas, cosas en los árboles y creo que eso no es lo más indicado. Es muy importante que las personas que están como vendedores estacionarios lo hagan como vendedores ambulantes o sacan un permiso especial en la Secretaría de Gobierno. Pienso yo que lo más importante es el orden que haya en el municipio. Entonces, de una a otra parte, ¿ustedes esperan que la Policía Nacional, que la Comandancia de Estación de Villalosario los deje trabajar tranquilamente, pero que ustedes puedan ejercer tranquilamente su labor? A ver, compañeros, gracias por la oportunidad. Si eso es así, se respeta porque los arbolitos les dan mucho oxígeno. Los arbolitos son olosígenos, pero si es así, acatamos la orden de que se nos pueda que estamos haciendo daño a algún arbolito, pero mirándolo bien como ciudadano Villalosario, no creo que se le esté haciendo daño a nadie. Y ustedes mismos bien no saben la situación que hay en este municipio y en el país por el tema de la pandemia y la parte laboral. Yo estoy aquí mirando de que ellos me dicen y argumentan que conmigo no se meten, pero esos muchachos son de buena conducta, les doy fe de esto, como ciudadanos rosariense, como colombianos, como líder social del municipio, y sé que tienen familia y de ahí es que se lo argumentan. Si es para el arbolito, pues muy bien, nosotros acatamos la orden, pero no vayan a decir que es que estamos ocupando el espacio público en el municipio cuando ellos realmente agarran eso y lo tenemos en la mano, donde en Villalosario realmente hay miles de personas con sustento de cada día en la calle y están ocupando el espacio público, pero realmente les digo, nos toca obligadamente porque este es el sustento de cada día para nosotros los ciudadanos para llevar a nuestros hogares. ¿Esperan ustedes que la policía le haga una socialización a ustedes aquí en la estación para que de una u otra parte se haga un trabajo mancomunado, tanto ustedes como comunidad y precisamente trabajadora, y se pueda respetar estos espacios públicos? Pues todos los debemos respetar porque lógicamente esa es la razón de ser de estos espacios públicos, para que todo el mundo pueda disfrutarlos. A ver, sí, yo creo que la Policía Nacional debe tener un poco más de respeto hacia los ciudadanos, porque el que me decía a mí que lo respetara, yo de ninguna manera lo respeté, y realmente eso es lo que queremos, que dejen trabajar porque incluso ustedes saben la economía. Yo llamo a las autoridades del municipio de Villalosario, como el señor alcalde, el personero, al señor secretario de gobierno, para que se haga una reunión con nosotros, y realmente miren y nos den explicaciones de esta situación, porque si los agentes de policía son ciudadanos, porque cargan un uniforme, me dejan respeto a nosotros los ciudadanos también. Y realmente con esta población de migrantes, que ustedes lo saben, que es mejor que ellos tengan un sustento, una economía como la que ellos están aportando, además que no se vuelven más delincuentes y que hagan daño entre la comunidad. Yo creo que hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, y más bien darles un bienestar para que ellos puedan sobrevivir con su familia acá en nuestro municipio, en nuestro país. Bueno, muy amable, Ciro, y esperamos entonces ese trabajo mancomunado con la Policía Nacional aquí en el municipio de Villalosario, y que todo el mundo pueda vivir en bienestar y buscando siempre el desarrollo de nuestro municipio. Gracias a usted, a la mayor comunicación, por darle la oportunidad a la comunidad rosariense y a la población trabajadora decentemente que habemos en el municipio. Muchas gracias. Gracias.